En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no también cita online en www.naturhaus.es y pueden además llamar al 91 833 1335 o visitar Juan Bravo 55 y allí les regalan un test de intolerancia alimentaria. Para más información visiten su centro más cercano o naturhaus.es. Bueno pues me había parecido a mí bien dedicar esta parte del programa a denunciar o a evidenciar o a sacarle los colores, bueno colores no porque ni tienen vergüenza ni la conocen ni la han conocido nunca ni saben qué significa semejante cosa, a estos señores que de momento es el primer partido parlamentario que no ya de España y si no ya verán ustedes cuando vayamos a las urnas. Tenemos por unos cuantos pantallazos para echarnos unas risas. Primero Pachi López, este es un pantallazo que he cogido yo de Twitter de la red social de la cadena de televisión llamada Sexta. Pachi López, mira ya sabía yo que este era el efecto que yo quería provocar. Esto no es un chiste, no es una película de torrente, es real. Pachi eres un grande, qué haríamos sin ti. Pachi López ante el caso mediador, todos podemos tener en nuestra casa un corrupto. A mí casi esto me da ganas de recordar a que siente un pobre a su mesa, siente un corrupto a su mesa, meta a un corrupto en su partido. Bueno, vamos a continuar. Venga, vamos a meternos de hoz y coz en el caso Tito Berni. Solo dos pantallazos, no os voy a castigar. Ellos nos insultan, yo voy a ser porque soy un tío bastante más elegante. Aparte yo terminé la carrera, no como el director del medio que vais a ver a continuación. Y aparte, pues en fin, lo que pasa es que como es gente que ya van tan sobraos, primer pantallazo por favor del diario.es. El diario.es, ese medio, ¿cómo nos llaman a nosotros? Fernando, nos llaman los medios minoritarios marginales de la caverna, fachas de ultraderecha. Bueno, pues ese panfleto de ultraizquierda, esto no es un insulto, con lo cual por aquí, pues no sé, buscad otra cosa. El diario.es, José Zaragoza abandona a la ejecutiva del PSOE por su implicación en el escándalo de espionaje. Bueno, lo voy a dejar ahí y voy a ser súper cuidadoso con la terminología. Desde hace semanas… Pero se sabía esto ya. Claro. Claro. Pero qué forma de decirlo. Claro, claro. Pero mira la forma de decirlo. Se sabía… Bueno, vamos a ver, aquí hay horas y horas y horas de grabaciones. Mira, me iba a entrar la risa y casi se me cae el bolígrafo de las manos. Se sabía porque, claro, en esas grabaciones se cita el apellido de un tal Zaragoza, pero ese es del PSOE. Además, con esa forma vulgar, vulgar, no insultar a nadie, que tienen estos tipos de hablar. Es del PSOE y tal. Y alguien empezó a decir hace semanas ya, bueno, vamos a coger la lista de los 120. Es fácil. ¿Cuánto se apellida el Zaragoza? Leche. Pues solamente hay uno. Pues hombre, blanco en botella, con cuernos y una vaca dibujada, pues lo que hay dentro tendrá que ser leche, no puede ser otra cosa. Bueno, vamos a ver porque aquí contó Josué Cárdenas, recordad, mi querido hijo putativo profesional, Josué Cárdenas, uno de los periodistas más jóvenes, pero con más recorrido profesional y que tendrá grandísimos éxitos, que ya se pasa el día entero en el Congreso y habla con unos, habla con otros, escucha. Dice que el otro día, gracias, dice, perdonad, dice que el otro día en un ascensor sorprendió a dos diputados socialistas hablando entre ellos. Los ascensores del Congreso son bastante más estrechos de lo que pudiera la gente imaginar. Oye, pero tú crees que Sandrello en alguna de esas fotos los tienen, perdón, aquí. Vale. Pues hay fotos de todos. Yo no sé, yo no sé si hay fotos de José Zaragoza. Desde luego, fotos de unos cuantos hay. No las he visto, pero fuentes dignas de todo crédito, como decíamos antes los periodistas, cuando existía una profesión digna de tal nombre, me aseguran que las hay a patadas. Y algún que otro vídeo. Y no solamente fotos en calzoncillos, más o menos ridículos con señoritas. Fotos un poquito más delicadas. Ya os podéis imaginar por dónde voy. Vamos a ver si hay narices para sacarlas. O al final acaban saliendo, que acabarán saliendo. Yo creo que acaban saliendo. Acabarán, acabarán saliendo y las veremos. Porque no es la primera vez en este país. Último pantallazo de ese medio digital de ultraizquierda llamado eldiario.es. Claro, habéis visto los suaves y con la delicadeza que trataban al tal José Zaragoza. Están muy desesperados porque siguen, porque no tienen nada más recurriendo a una foto de hace 30 años de un señor que ahora, bueno, pues desde hace 5 minutos, para entendernos, es el líder de la oposición porque lleva, pues en política nacional lo que lleva y tiene una foto de hace 10, no, de hace 20, no, de hace 30 años con un tipo que sí, parece ser que era, ponedme por favor otra vez el pantallazo, que era contrabandista o lo que fuera y tal, y siguen machacando. Y aquí sí que se ceban los amigos de ese diario marginal de ultraizquierda. Feijó y Marcial Dorado no es una foto. Fueron años de amistad y viajes entre un cargo público y un capo del contrabando. Dice, si todas las fotos que hay de estos y las que van a salir con, perdón, con señoras de moral distraída iba a decir otra cosa y me han recomendado que, también por educación y por respeto hacia vosotros, sea cada vez más mesurado en el lenguaje, con señoritas de moral distraída, con calzoncillos de torrente y tal, de estas que vais a decir. Bueno, don Juan, doña Alicia o Fernando, Juan, puedes empezar tú mismo. Es tan rígido, o sea, son muchas cosas, pero al final yo quería que nos echáramos unas risas. A ver, por partes, como decía ya aquel destripado. Por partes. Primero, Pachi López, es de las personas, todo el mundo que le ha conocido, me dice que es de las personas menos inteligentes que han conocido. Y es gente del País Vasco, gente del Congreso de los Diputados, que es muy cortito, muy cortito. Yo no lo puedo asegurar, porque no lo puedo asegurar, porque no lo puedo asegurar. Igual por eso fue el Etacari tantos años. Pero las reacciones que veo cuando, o sea, sus intervenciones públicas me llevan a pensar que esos que me dicen eso tienen toda la razón. O sea, que no son lapsus, que es que realmente es la realidad. No, es una realidad constante, además. Luego, lo que ha hecho el diario punto es, bueno, pues el diario punto es, como tú muy bien has dicho, es un diario de extrema izquierda, militante, en apoyo de una determinada línea ideológica. Antes era como muy de Podemos, ahora ya deben de estar como por más Madrid, una cosa así. Y va a tapar todo lo que sea del bloque de izquierdas y a contarlo de una manera muy suavecita y muy y tal. Y va a intentar sacar que cuando era pequeño, Feijó, en su clase se cambiaban los cromos de una manera poco ortodoxa. ¿Qué hacía trampas cambiando cromos, Feijó? Algo así. Van a inventarse cualquier memez y la van a querer dar una dimensión a base de titulares muy grandes y tal. Y no, o sea, pierden el tiempo. Van a llegar a la melancolía, ¿no? Porque el esfuerzo inútil es a lo que conduce. Y ¿por qué no van a conseguir? La foto con Marcial Dorado es una cosa absurda, ridícula, que además está amortizada, que no tiene nada que ver, que dio todas las explicaciones del mundo el señor Feijó, que en su día, bueno, pues sí, que la conocía evidentemente, tendría alguna relación de conocimiento con él y ya, pero bueno, no han podido relacionar nada del señor, de lo que hubiera podido hacer el señor Marcial Dorado mal, con el señor Feijón y de lejos. Y demuestra de las que no tienen... Si tú coincides en un barco con alguien y al cabo de no sé cuántos años resulta que ese alguien tiene un problema con la justicia, ¿te van a hacer responsable a ti o tú tienes la culpa de algo? No. Yo me enteré de que tuve hace... Yo estudié con los Agustinos y lo llevo muy a gala, porque en toda la universidad viví del bachillerato, cuando en este país, llamado España, se hacía un bachillerato fenomenal y tal, y era cuando teníamos clases de 45 y de 50, os acordáis, y tal, ¿no? Y luego, pues siempre hay algún garrazo negro que muchos años después, pues tuvo un problema con la justicia porque había atracado un banco, y estas cosas pasan, 20 años después, y dije yo, me cago en la leche de merche, como decía Antonio Alcántara, me cago en la leche de merche, como ahora salga algún diario mugroso, ahora no cito a nadie, algún diario mugroso, y digo, mira, 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 qué único Camparo cuando tenía, no sé, 15, 16 años, se fotografiaba con un atracador de bancos y tal. Bueno, estamos adquiriendo el tono que yo quería, que es un tono distendido, perdonad, Alicia y Fernando Oroz, doy la palabra, pero no quiero hacer esperar a José Antonio Vera, director de publicaciones del grupo La Razón. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, pues nada, muy bien, aquí entretenido, escuchando vuestra conversación. Oye, hoy sí que definitivamente, porque si no vamos a morir en el intento, y mira, moriremos de otra cosa, pero no de melancolía. Hoy directamente le estamos dedicando el tiempo justo a la tragedia y estamos echando un rato bueno, aparte de con unas risas, con la farsa. Yo, y ahora voy a poner tres pantallazos. Quería hablar contigo de algunas encuestas que hemos conocido este fin de semana, pero no me resisto, como sé que llevas unos minutos en el backstage, que dicen los finos, los amantes de los neologismos, no me resisto a pedirte una opinión sobre el cinismo de estos tíos. Pachi López, cualquiera puede tener un corrupto en su casa. Me ha recordado lo de siente un pobre a su mesa, siente un corrupto, meta un corrupto en su partido, hombre, qué más da. Y luego diarios de ultraizquierda, como el diario .es, que siguen, lo cual demuestra y ya van varias veces que lo repito, que la factoría de prensa y propaganda del régimen está muy seca de ideas y que sus jefes están muy desesperados, porque, te pido una opinión aunque sea mínima sobre esto, y ahora vamos a las encuestas, porque están en barrena, José Antonio. Sí, bueno, eso es evidente. Ese es el problema de fondo, el nerviosismo que tiene desde que las encuestas empezaron a dar unos resultados terriblemente malos. Hay que tener en cuenta que esos últimos que estamos viendo, y que, como usted dice, ahora veremos con más profundidad, son unos datos muy, muy malos. Pero sobre todo son muy malos los que le da a él, el señor Tezanos. Y claro, después de eso, pues tuvieron que modificar de prisa y corriendo, pero tardando muchísimo tiempo. La ley del solo sí es sí, ese bodrio que ha permitido que más de 750 violadores pues hayan visto rebajadas sus penas y otros 70 pues hayan salido incluso a la calle. Y sobre todo pues la guinda esta del Tito Berni, que claro, el señor Pachi López, pues con esta soltura que le caracteriza, pues ha decidido que no hay caso. Él decide cuál es el caso, cuál es el no caso, cuándo hay caso, cuándo no lo hay. Y aquí ha decidido que es un tema que no tiene ningún tipo de importancia, que es un grano que le sale justo. Efectivamente, te sale un grano. El único problema es que te ha salido dentro del Congreso de los Diputados con más parlamentarios afectados. Y bueno, ya veremos, porque hay que dejar que la justicia avance. Y en cualquier caso, lo que no tiene ningún tipo de justificación es que digas que quieres hacer una comisión sobre la kitchen, pero no sobre el caso Tito Berni, porque claro, ahí no hay caso, ahí no hay absolutamente nada. Hay que dejar que la justicia investigue en España. Sabemos que es lenta, pero por lo general al final es bastante eficaz y da resultados. Mira, tenemos ya unos pantallazos preparados. Lo que acaban nuestros espectadores de ver es el titular. La encuesta es de los compañeros de Voz Populi. Todos los fines de semana tenemos varias. A mí me ha parecido bien traer hoy lunes esta encuesta del diario de Jesús Cacho. Pero amplía, se amplía la suma. Si mañana los españoles fuéramos a las urnas, siempre según esta encuesta que publicaba ayer el bueno de Cacho, pues entre los dos partidos sumarían 186 escaños. Ponedme de nuevo, ahora ya me ponéis, por favor, bueno, ese es el titular. PP y Vox consolidan su mayoría absoluta. Y el quesito, ahí podéis ver que el Partido Popular tiene una proyección de 133 escaños. Vox incluso crecería, tendría 53, por tanto, 133 más 53 son 186, que son 65 escaños más que la izquierda. El PSOE, ahora es la leche, siempre digo lo mismo, disculpen, José Antonio, es que, ¿qué más tiene que pasar para que el PSOE se hunda? Bueno, de 120 pasa a 97. Más país 2, hundidas Podemos, pues pierde, yo creo que son 35 los que tiene ahora, pues se queda en 24. En fin, pues es que contra datos no valen opiniones. Y como bien has dicho, José Antonio, salvo Tezanos, que digo yo que por lo menos hará lo que cuando estamos ya fatal, al médico por lo menos, es decir, a tu señor, a tus hijos, para no preocuparles, a los amigos, no les dices la verdad. Al médico le tendrás que decir la verdad. Tezanos, al menos en privado, espero que al figura le diga la verdad. Salvo Tezanos, todas las encuentras marcan no ya la misma tendencia. Marcan un deterioro progresivo y prácticamente inevitable, pero me sigue llamando la atención ese suelo electoral de hormigón armado que tiene el Partido Socialista. Ponedme otra pantalla que me ha resultado también tremendamente interesante. Mira, esta, por ejemplo, analizamos los compañeros de Voz Populi, claro, origen de la nueva, y la pinza, origen de la nueva abstención. Es decir, hay muchos votantes del PSOE, y de ahí esa pérdida de 23 escaños, que no se plantean el votar, en principio otra fuerza política que no sea la suya. Lo que van a hacer, fijaos hasta dónde llega la barra roja, es quedarse en su casa. Un 31% de los actuales votantes del PSOE se quedan en casa, frente a solamente un 5,4% de Vox, o sea, del PP, menos aún los de Vox. Vox, según esto, tendría el electorado más fiel de todos, solamente un 3% de potenciales o de votantes de Vox se quedan en su casa. Vuelve a subir la barra morada, se vuelve a disparar casi un 22% de militantes de hundidas Podemos, hundidas Podemos he dicho, sí, hundidas Podemos, se quedarían en su casa, y bueno, ciudadanos, pues les va a pasar lo que aquel famoso sketch, dicho sea con cariño y con respeto, de mi buen amigo, el gran Pedro Ruiz, cuando invitaban al llorado Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sagún, que se quedaron con un voto y le decían, Agustín, búscame el voto, ¿dónde tenemos el voto? Se van a quedar con un único escaño. Este es el panorama, José Antonio, que tenemos, y lo único, por Dios, que se apure este cáliz cuanto antes. Sí, porque ya sabes, ya sabes, Orico, que las cosas en política, este punto tan convulsionado que vivimos de un día para otro, o no de un día para otro, pero en cuestión de semanas pueden cambiar, ¿no?, de manera inesperada, ¿no? Sobre todo cuando hay acontecimientos relevantes, ¿no?, que se producen, pues como en su día fue la pandemia, y ojo al hecho que tenemos ahora de esa crisis bancaria en Estados Unidos, que nunca se sabe dónde puede llegar, ¿no? Bien, si no hay unas circunstancias diferentes que algo pueda modificar lo que ocurre en un país o a nivel global, lo normal es que bajará más de 90 escaños. Bueno, podría bajar a 80 y se podría mantener ahí, incluso en un momento determinado a 70 se siguen cometiendo equivocaciones, pero tiene una base muy sólida. Tiene ahí un armazón de cemento fuerte, fuerte, y esto lo hemos visto estos días, y lo recordarás perfectamente, pues en encuestas que se han transmitido a través de diferentes canales de televisión, pues cuando se ha entrevistado a votantes del Partido Socialista, militantes del Partido Socialista, que todo lo disculpan, que no, que consideran que lo de Berni, pues bueno, pues no tiene ninguna importancia y que lo otro del sí es sí, pues bueno, son guerreros que se cometen, pero que lo cometen los otros, ¿no? Hay gente que siempre va a disculpar a su partido y sobre todo además también hay mucho voto cautivo, como bien sabemos, hay gente que está viviendo de las administraciones públicas, vía subvenciones, ayudas, subsidios y mil cosas más que es lo que siempre suele traer la izquierda. Pero aún así vemos que efectivamente las circunstancias son tan malas, por mucho maquillaje de la situación económica que pueda haber, que lo hay, con relación al desempleo, con relación al IPC, a la inflación, por mucho maquillaje pueda haber, al final la gente sufre en sus carnes la situación económica que estamos viviendo, que es de retroceso total para las familias. Y eso te lleva a que sumado con los casos Tito Berni o con el escándalo de sí, pues al final muchos votantes o votantes que en otra época lo fueron del Partido Socialista decidan o bien abstenerse o bien incluso algunos, por qué no, votar a Feijóo, que tiene un perfil pues bastante cetrista, que no les incomoda particularmente. Ojo porque hay encuestas que le están dando en este momento a Feijóo 150 escaños, que puede parecer exagerado, en el pasado no lo sería, pero en estas circunstancias y en este momento puede parecer incluso exagerado. Pero cuidado porque ahí tenemos el caso de Andalucía. Nadie daba nada por una mayoría absoluta en Andalucía. No digo que Feijóo la vaya a conseguir porque eso me parece hoy por hoy imposible, pero sí que es verdad que puede tener un resultado muy holgado que efectivamente sumado a esos 50 escaños que parecen inamovibles de Vox, pues al final hagan que se pueda producir ese cambio de mayoría. Y Feijóoo, por mucho que él se quiera mantener al margen, digamos, de la corriente del pacto con Vox, y es lógico que lo haga en un periodo preelectoral, al final no va a tener más remedio que pactar porque, bueno, por otra parte es un pacto bastante lógico y natural que los electorados de ambos partidos entienden perfectamente. No, y además, y con esto no te robo más minutos, José Antonio, eso y lo mismo desde el otro punto de vista, ni el electorado del Partido Popular, ni el electorado de Vox, entendería que no se entendieran, valga la redundancia, y que no pactaran porque aquí el objetivo común es echar a esta gente del poder y el enemigo común son los socialcomunistas. Vamos, eso está claro y eso lo damos por descontado. Claro, lo único. Ya sabes qué le pasa a quien comete errores de esa magnitud. Ahí tenemos el caso de Albert Rivera, que su electorado entendía que debería haber cumplido y lo echaron de la política. Por tanto, si al final deciden no pactar entre ellos teniendo esa posibilidad, están perdidos ambos, pero sobre todo el que sea más responsable o el que los votantes, sean del PP o sean de Vox, consideren que es el más responsable. Así es. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, te envío un abrazo y como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y los intocables. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti. Alicia Rubio, pues ya al final hemos juntado el bloque, como digo yo, cariñosamente del cachoteito, porque no tiene ninguna gracia la situación de España. El bloque desenfadado con el bloque encuestas, pues empiece usted por lo que le pida al cuerpo, de todo lo que hemos vertido en los últimos minutos. Mucho. Muchísimo. Bueno, fíjese si se lo pongo fácil, elija el argumento o la rama que más le interese. Pues la primera cosa, voy a empezar por el tema de que todos tenemos un corrupto en casa, que yo voy a mirar a ver, no se me hagan colado tres o cuatro, si estén debajo de una mesa ahí. O en la comunidad de vecinos o en algún sitio, no sé. No lo sé, pero vamos, pero yo lo que quiero destacar es que efectivamente es una ridiculez lo que dice este señor, pero el problema es que sacan este tipo de cosas y la sacan adrede, como la foto de Feijóo y tal. ¿Por qué? Pues porque es la forma de darles argumentos a sus votantes, a sus servidores. Cardaza, cardaza. Entonces, rápidamente eso les hace, pues eso, en el momento que alguien, pero hombre, ¿cómo estás? Bueno, es que cualquiera puede tener un corrupto en casa. Hombre, pero es que estos no tenían unos, tenían un montón y además encima lo debía saber hasta el tato todo lo que estaba allí montado. O sea, que es que vale, que todo el mundo puede surgirle, pero no es el caso. Y luego la segunda cosa, la segunda cosa, eso, la, el, el buscarle al contrario, bueno, la foto de Feijóo, pues eso, y entonces claro, te encuentras al, al seguidor del PSOE este que desarrolla mentalmente como poco, ¿no? Y eso, y te dice lo de, bueno, es que cualquiera puede tener un corrupto en casa. Y además, menuda ese Feijóo que estaba con él y ya, y se quedan tan contentos. Y así resuelven, o sea, no son nada tontos, son malos a rabiar. Resuelven la disonancia cognitiva del votante del PSOE que dice, ¿cómo voy a votar yo a los malos? ¿Cómo voy a votar yo a los malos? No puede ser, no puede ser. Y no, porque para malo, o Feijóo, o para malo, pueden decir perfectamente también a Abascal o quien sea, y lo han resuelto. Y luego la siguiente cosa, pues que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, porque como bien ha señalado, ha señalado don Eurico, es que yo no me cabe en la cabeza que todavía tenga 97 escaños. O sea, ¿qué tiene que pasar para que el PSOE se hunda definitivamente y deje de emarranar la historia de los españoles? Fernando Martínez Alboa y después don Juan Soler, porque ha habido alguna ilusión también al Partido Popular. Bueno, referente a lo que cada uno tiene un corrupto en casa, pues decirle que evidentemente el Partido Socialista sí los tiene, pero es que los tenía en 1936 cuando robó el oro del Banco de España y los sellos del Banco de España. Sí señor, con largo caballero, con negrín ministro de Hacienda. Eso hay que recordárselo. También hay que recordarle que claro, como cada uno tiene un corrupto en su casa, pues evidentemente también creó el terrorismo de Estado, ¿no? Y el terrorismo de Estado, que no era otra cosa que el GAL y los extertores del GAL que fueron el Faisán. Y como cada uno tiene un corrupto en su casa, llegaron los seres que no eran nada más que la cocaína, que la prostitución y que la corrupción. Y como cada uno tiene un corrupto en su casa, pues llegamos hasta las fechas de hoy en día, que tenemos al Tito Berni y toda la historia del Partido Socialista, que me dejaba también cómo eran las juventudes socialistas unificadas de la época con Santiago Carrillo, con el tema de Paracuellos y Aravaca. Esto es lo que cada uno tiene un corrupto en su casa, señores del PSOE. Desde luego, ustedes son los menos indicados de decirle al resto de la población española, los que formamos el pueblo español, quién es un corrupto o quién no es un corrupto. Y recordarles que ustedes son la vergüenza de la historia de España, porque desde su nacimiento hasta su posible defunción no harán más que robar, mentir, asesinar y desde luego mentir a todos los españoles. Suscribo. Si no fuera porque son malos, pero malos a Ravier Juan, serían más tiernos que el Día de la Madre porque hoy repasaba yo las redes del PSOE y tal. Y no sé qué rollo le quieren sacar que tiene que ver con la sanidad a Juan Mamoreno. Hoy le ha tocado a Juan Mamoreno. De una cantidad ridícula. Es decir, es... Son cutres hasta para hacer el mal. Sí, es verdad. Es una maldad cutre. ¿También quieres hacer una apreciación sobre la encuesta que sacábamos que era de La Razón, creo recordar, no? Voz Populi. Ah, de Voz Populi. Esta era Voz Populi. El titular no se puede hacer ese titular. Yo soy sociólogo y me he dedicado a leer encuestas que le voy a hacer. Dime, dime. Dice 65 diputados más que la izquierda. Pones otra vez el pantallazo, por favor. No, es verdad. Eso te iba a decir. Es que Republicana es la izquierda también. Y Bildu es la izquierda. Claro. Y la CUP es la izquierda. El otro. Y el bloque gallego es la izquierda. Exacto. Y Nueva Canarias es la izquierda. ¿Qué ocurre? Que la izquierda clásica de carácter nacional sí que tiene, pues es PSOE y más Madrid, bueno, más país que se ha quedado en más Madrid y Compromís y este... Ahí lo tiene usted, don Juan, para que luego vuelvan a ver nuestros espectadores. Eso no es verdad. Y luego, hay que saber que las fuerzas separatistas y de izquierdas periféricas, pues tienen entre 35 y 40 escaños. No, no, 43. Si lo sumas que yo anoche, sin ser socio... No, no, es que lo sumí anoche. Es decir, claro, efectivamente, y don Juan Soler tiene razón, es que parten con 43 escaños de ventaja. 43. Y entonces, no, 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 yo quiero ser siempre muy prudente, creo que nos van a ir bien, a pesar de lo que dicen las encuestas, las encuestas dan mejor en las nacionales que las autonómicas y municipales, yo creo que nos va a ir razonablemente bien al Partido Popular en municipales y autonómicas, y quiero ser prudente con el tema de generales. A ver, porque en generales, todo aquel que hemos visto en esas barras de abstencionistas que nos han enseñado en esta misma encuesta. Ponéis otra vez las barras, si podéis. Hay unas barras de abstencionistas en las que se ve que una de las razones por las que el Partido Popular y Vox pudieran formar gobierno es que el PSOE es el partido que más abstencionistas añade al conjunto de la abstención. 31%, un 27% me parece que es Vox. Y el siguiente es Unidas Podemos. Podemos, podemos. Frente a Vox, que solamente tiene un 3% y al PP un 5%. Claro. Esos dos barras, muy probablemente, si hay una amenaza de que aparece la derecha y que va a ganar la derecha, y que ya además se han dado la satisfacción de castigar a su partido con una abstención en municipales y autonómicas, a lo mejor se movilizan para las generales. Yo espero que no, porque también puede ocurrir otra cosa. Es decir, se produce un éxito del centro y la derecha tan fuerte en municipales y autonómicas que crea una ola que hace aumentar a la tendencia de forma inexorable. Pero puede darse también lo otro. Por lo tanto, puede darse lo otro que, ¿a qué me refería? A que de repente los abstencionistas que se habían abstenido y eran de izquierdas en municipales y autonómicas digan, uru, uru, que viene la derecha, la derechona y tal cual. Que viene luego. Y entonces, como esos dos escenarios que describo son posibles, seamos prudentes a la hora de no tirar las campanas al vuelo. Decir que son 65 escaños más, no es... Primero, porque hay muchos de los 43 estos que hablábamos antes, que son netamente de izquierdas. No, no, que son golpistas, son separatistas. Sí, no, no, pero aparte que son de izquierdas, o sea, son... No, no, que siempre van a apoyar al PSOE y a Podemos. Y, por lo tanto, no es esos 65 escaños y lo que hay que contar que, además, a esa izquierda periférica hay que sumarles a los separatistas que no son de izquierdas, como puede ser Junts o como puede ser el PNV. No, el PNV que se vende al mejor postor. Un segundito, como son interesantes las vías que ha apuntado Juan Soler, nos vamos a publicidad un minuto y vamos a consumir unos minutos más con este asunto. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en ParafarmaciaMundoNatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Atragantamiento Evocamos la recta final de estos intocables desde el lunes 13 de marzo de 2021. Nadie está libre de sufrir un atragantamiento. Puede ocurrirnos a cualquiera, sobre todo a niños y mayores de 65 años, que tienen más dificultades para tragar correctamente. En España hay una muerte por atragantamiento cada 6 horas. Hablamos de más de 2.000 fallecimientos al año, más vidas que en accidentes de tráfico. En estas situaciones es imprescindible mantener la calma y actuar rápidamente. El cuerpo humano aguanta poco, como se sabe, sin poder respirar. Y a partir de los 4 minutos ya puede haber un daño cerebral, que desgraciadamente en algunos casos puede ser irreversible. Conocer la maniobra Heimlich ayuda, pero no todos tenemos las habilidades para realizarla. Por eso el dispositivo anti-atragantamiento de Protege tu Vida, de fácil uso y gran efectividad, es un gran aliado frente a asfixias imprevistas en domicilios, en colegios, en residencias de mayores empresas, en restaurantes o en hoteles. Crea espacios protegidos anti-atragantamientos con el dispositivo de Protege tu Vida. Una pequeña inversión que salva lo más preciado que tenemos, la vida. Más información en 900-730-101 y en www.protegetuvida.eu Vale, pues ha planteado dos escenarios, don Juan Soler, que son ambos altamente interesantes. Doy mi opinión y enseguida voy a Alicia y voy a Fernando. Claro, a mí me parece, no, la reedición de un gobierno Frankenstein, que era de lo que estábamos hablando en publicidad y que ahora os voy a preguntar que sería trajirca. Vamos a ver, a mí me parece, quizá probable, puede ser verosímil, lo veo menos. Pero bueno, es verdad que los dos escenarios tienen su sentido. Alicia, ¿tú cómo lo ves? Yo, bueno, yo es que el tema de las elecciones... Es sacar la bola de cristal, ya lo sé, y esto siempre es complicado, pero... En el tema de las elecciones yo creo que también hay muchos intereses internacionales y también se mete en mano muchos intereses internacionales. Entonces, como mi teoría, es que hay una agenda, vamos, no es mi teoría, es decir, está la agenda 2030 en la que están implicados tanto el PP como el PSOE. Toda persona que lleva el famoso logo, para mí es una persona de nula confianza, porque me conozco los objetivos 2030 extraordinariamente bien y lo que significan. ¿Qué sucede? Pues sucede que el bipartidismo es la forma que tienen de, digamos, de ir metiendo a los países ahí. Hay que tener en cuenta que estos objetivos 2030 los firmó en 2015 Rajoy. O sea, que aquí están todos los partidos implicados, los grandes partidos clásicos. Y entonces, ahora tocaba la fase de avance, como pasó con Zapatero. La izquierda avanza, la, digamos, derecha que se ha llamado tradicionalmente derecha, que es el PP, afianza. Entonces, ahora le toca afianzar a Feijó. Y Feijó es el candidato y Feijó lo sabe. A mí no me cabe la menor duda de que va a ganar Feijó. Por la sencilla razón de que si por una casualidad continuaran estos que siguen avanzando, es muy posible que se quemara, digamos, la estructura que está montada para seguir avanzando en eso. Ahora se necesita una fase de calma, que precisamente la derecha sociológica se carme un poco, que se toque muy poco o nada. Y por eso yo sé que Feijó va a tocar muy poco o nada. Y además yo emplazo a la gente dentro de tres o cuatro años, que se acuerden de esto que estoy diciendo. En todo caso, lo justo y necesario para que no se le lie una y luego volver a otra vez la izquierda. Entonces, a mí no podría ser, es decir, no creo que el país aguantara otros X años con estos señores que les toca avanzar en la destrucción de derechos, en la destrucción de la economía, en la destrucción social, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo. Pero lo triste es eso, que es que yo pienso que no va a haber ningún cambio, solamente afianzar el proyecto y luego continuamos para adelante. Fernando, Fernando Martínez del MAU. Evidentemente, jugar un poco a lo que puede pasar, hay que dar las señales de alerta, como muy bien estás haciendo, de que las encuestas pueden vaticinar también un gobierno a Frankenstein. Pero yo, aprovechando que estéis aquí, pediría la realidad de lo que queremos el resto de los españoles. El hecho en sí es que no podemos tomar medidas coyunturales como son los parches que está poniendo el Partido Socialista o toda la izquierda. Porque no arreglan el problema del sistema, sino en sí mismos, si a lo mejor podemos llegar a estar de acuerdo todos que el sistema a lo mejor no está funcionando como debiera y tendríamos que hacerlo mirar un poco. Pero yo lo que pido son reformas estructurales, no coyunturales, repito. Tenéis que llegar a un pacto sobre las pensiones, tenéis que llegar a un pacto sobre la educación, tenéis que llegar a un pacto fiscal también para mejorar la economía de los españoles, para mejorar la economía de los empresarios, para mejorar la economía de los trabajadores y para mejorar la economía de los autónomos. Yo sé que esto es necesario, que aquí no hay ninguna jurisprudencia directa sobre todo esto y que hay mucho que trabajar y que evidentemente eso es el anhelo de todos los españoles porque somos los que estamos pagando el pato de toda esta situación tan kafkiana que nos encontramos en este momento. Yo creo que hay que dar las señales de alerta, no se puede estar gobernando con el separatismo, no se puede estar gobernando contra los que no quieren a España o que odian a España, a los que escarcelan terroristas, a los que no saben llevar la economía. Evidentemente, repito, no se puede tomar más medidas coyunturales como son todas las leyes ideológicas de este gobierno. Evidentemente el español prima porque España es su patria y su patria es España. Y como español, mi patria es España y España es mi casa. Entonces, yo lo que sí pido son grandes pactos políticos que, repito, son las pensiones, son la educación, es el pacto fiscal. Tenemos que luchar contra esta Agenda 2030-2050 que no representa nada más que el internacionalismo sobre nuestra patria, sobre nuestros derechos y sobre nuestras libertades. Esa es la apuesta que tenemos que hacer como españoles, como patriotas y evidentemente tener una política social a aquellos que son más desfavorecidos. Entonces, repito, importante el pacto de las pensiones y el pacto contra el paro. No sé si quieres apuntar algo, Juan, y después os voy a hacer una pregunta a los tres. Yo espero y deseo, y vamos, voy a trabajar por ello todo lo que esté en mi mano, que el centro y la derecha consigan la mayoría en diciembre de este año en las elecciones generales. Pero pido prudencia siempre y seguir trabajando mucho para conseguirlo. Porque, bueno, la reedición de Frankenstein se podría llegar a producir. No es imposible. Y luego, yo opino mucho, o sea, escucho muchas opiniones de que hay que llegar a un pacto sobre las pensiones. Entonces, quiero que me digas en tu opinión sobre qué bases, es decir, qué es lo que hay que tocar, qué es lo que hay que hablar, qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que poner. ¿Tú estarías dispuesto a que se, crees que se debe proponer que toda la vida laboral compute? En 25 o 29 años. No estoy de acuerdo con la ley de pensiones del Partido Socialista. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pues para el siguiente bloque. No, 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 ya estamos en el último bloque y veréis, y eso enlaza con la pregunta que os iba a hacer. Vamos a ver, por un lado, y vamos a dedicarnos, nada, nos quedan 15 minutos, pero vamos a enlazarlo todo y cerramos el círculo, que es como me gusta a mí hacer estas cosas, con un aliasón, como se dice en francés, y con un guión continuo. Es decir, por un lado, en qué medida, porque es un escenario que hasta ahora no hemos contemplado la prospección que estamos haciendo, influye la división brutal que hay entre la izquierda. Pero no tanto quiero ir ahora a la división, que hay mucho de postureo, y lo hemos dicho siempre, entre los socialistas y los comunistas, entre el PSOE y Podemos, sino entre ese espacio que está a la izquierda del PSOE, fijaos, fue mismo, entre Podemos y Suma. Hay una bronca estos días, entre ellos, que están, que se sacan, que se arrancan los ojos. ¿Por qué? Porque la doña, la que es vicepresidenta los días pares, segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y los días impares, pues es candidata a la presidencia del gobierno, parece que ya por fin quiere ya que eclosione su plataforma, y quiere marginar a los y a las chicos, chicas y chiques de Podemos. Estos no se dejan y no veáis lo que se dice en privado y en buena parte en público. Eso por un lado. Y segundo, ya que, vamos a hablar, los últimos minutos de Coruvia están abofetadas. Ya os hemos contado el viernes, os contamos con el doctor Lacalle aquí, cómo han hecho un acuerdo o quieren hacer una reforma infumable del sistema de pensiones, que van a pagar los empresarios, que vamos a pagar los autónomos, y que van a pagar los sueldos más altos. Lo cual no quiere decir que eso vaya a revertir en el futuro para el señor que ahora cobra un sueldo, no voy a dar una cifra, un sueldo alto y tal, y no va a querer decir que dentro de 20, 25 años o 15, los boomers, los que somos del 60 y muchos, del 70, del 71, pues vayamos a cobrar más. No, que va. Es un acuerdo que solamente le gusta a Podemos. Por ahí bien, aunque tienen cabreado a todo el resto del arco político, a la COE, a los autónomos y a la madre que parió Paneque, pero es que hay más problemas, tienen una ley de vivienda con la que están abofetadas. Otro punto más de fricción, no solamente entre el PSOE y entre Podemos, sino entre Podemos y la parte, digamos, más romanizada de Podemos, más alfabetizada de Podemos, porque ese comunismo pijo de más Madrid, conocemos alguno que tiene algún pequeño estudio, alguna pequeña lectura más que el grueso de la tropa podemita. Voy a ponernos solamente dos totales muy rápidos y continuamos con el debate que traíamos. Uno, la ministra Raquel Sánchez, a la que poca gente conoce, expresando su deseo, casi implorando, que al final haya un acuerdo con los podemitas en materia, no de pensiones, como apuntaba Dalmau, sino en el siguiente caballo de batalla, que es la ley de vivienda, esa ley con la que quieren topar el precio de los alquileres y como esto de la oferta y la demanda no fueron a clase el día que lo explicaron, digo, los Garzón, que han estudiado economía, nosotros ni eso, pues lo que consiguen es disparar el precio. Raquel Sánchez. Nosotros seguimos trabajando con todos los grupos políticos, evidentemente con las formaciones progresistas del arco parlamentario, que sabemos que son los que podemos alcanzar el acuerdo definitivo y en eso estamos. Evidentemente no hay fricciones, lo que hay es cuestiones pendientes por resolver. Vale, pues esto por lo que tiene que ver con la bronca que tienen en torno a la ley de vivienda PSOE y Podemos. Vamos, retrocedo unos minutos en el monólogo, en el último monólogo con el que os he castigado, en la bronca que tienen entre los podemitas y los que no son podemitas, los guays, los pijiprogres, los pijicomunistas, los de Yolanda. Yone Belarra diciendo que nada le gustaría más, hombre, que que llegara a un acuerdo con Yolanda. Creo que es eso más o menos lo que dice la Belarra, esa cortita que tenemos por ahí. Ponédmela. Bueno, yo creo que esto es una evidencia. Si nos preocupara de verdad la emergencia habitacional, la ley de vivienda estatal habría estado disponible el primer año de legislatura. Si no ha estado desde el primer año de legislatura a disposición de las comunidades autónomas como la comunidad valenciana para que puedan declarar las zonas de mercado tensionado y regular los precios en esas zonas, desconozco los motivos. Eso se lo tendrá que preguntar a nuestro socio de gobierno. Yo, desde luego, creo que hemos demostrado que hemos trabajado sin descanso hasta el punto de que hemos condicionado la aprobación de dos presupuestos generales del Estado a que avance la tramitación de esta ley. Por tanto, creo que nuestro compromiso está fuera de toda duda. Quien tiene que explicar por qué está bloqueando desde hace un año en el Congreso la ley estatal de vivienda es el Partido Socialista. Entonces, resumen y pienso por ti, Fernando, porque es el que has puesto estos argumentos que van a ser la recta final del programa. Por resumir, los grandes titulares de este asunto. Bronca entre PSOE y Podemos y, a su vez, luego, entre Podemos y la facción romanizada, la duchada, la mejor vestida de Podemos, que es la que encarna a Yolanda Díaz. ¿En qué medida puede eso influir en esta perspectiva electoral? Bueno, tenemos dos grandes temas. Uno era las pensiones y otro la ley de vivienda, evidentemente. Sobre las pensiones, quiero ir rápido porque es una ley intervencionista, una ley desde el primer momento que lo único que está haciendo es recaudar, recaudar dinero. El hecho en sí mismo representa que la deuda que ya existe de 15.000 millones de euros la quieren pagar ellos a través de una cotización directa sobre el 80%, repito, el 80% que recae sobre la empresa y el 20%. Pero es que también van a recaudar más vía de IRPF. Ojo, yo quiero poner un ejemplo. El 8,5% de subida que se le subió a las pensiones resulta que va a recaudar el gobierno 1.000 millones más de euros, repito, 1.000 millones más de la gente que les ha subido porque, evidentemente, ellos tendrán que tributar por IRPF. Este simplemente era el ejemplo cuando las medidas son deflactar el IRPF, etc. El hecho en sí mismo representa que es que, antes me preguntabas, el cálculo de la pensión, los 25 años o los 29, quitándole los dos años peores. Bueno, no se trata de eso, se trata de... No, te he preguntado si eres partidario de que se computara toda la vida laboral para hacer llegar al... Bueno, ahí podríamos tener una larga discusión puesto que podrían valer los dos modelos. Yo estoy de acuerdo en que compute la vida laboral entera o los mejores años de la vida laboral puesto que con la pandemia hemos tenido altibajos en la vida laboral o que compute los mejores años que uno pueda elegir referente a esos 25 años puesto que los ha trabajado. Pero el problema no está ahí. El problema está en que es una ley que recauda dinero. Y esto es clarísimo, ¿no? Porque ¿de dónde se creen ellos que van a sacar de los costes sociales del 80% de la empresa? Porque la empresa ya ha tenido subida de salario mínimo interprofesional, los costes ahora mismo de las pensiones los cuales va a tener que pagar cerca de ese 80% puesto que el 20%. Las subidas que hemos tenido evidentemente por el problema que tenemos económico en este momento. La empresa no aguanta esto. O sea, lo que no podemos es endeudar más al órgano productor que es la empresa, que son las pymes y que son los autónomos porque el Estado no adelgaza, porque el Estado no hace los deberes, porque no acaban con las autonomías, porque no acaban con el despilfarro y porque tenemos entre ellas un ministerio que cuesta casi 600 millones, 570 millones que se llama el ministerio de la señorita Montero para que haga estas barbaridades. Ese es el verdadero problema que tenemos que llegar, por eso hablaba del pacto de las pensiones, acabar con estas medidas que la izquierda quiere introducir porque no son más que parches a una economía que no funciona. Referente a la vivienda, que esa evidentemente tanto las pensiones como la vivienda a mí me toca personalmente. La ley de la vivienda es otra barbaridad más de este gobierno porque está expropiando temporalmente el dominio de los que tienen una vivienda entre los cuales estoy yo. Atacando a la propiedad privada directamente con un torpedo de flotación. Efectivamente, porque entramos dentro de los parámetros que ellos quieren darnos a entender porque intervienen los alquileres, intervienen en el control de precios, intervienen en la fiscalidad también de ese dinero. Pero el problema es que están deprimiendo la oferta directamente porque las medidas que ellos están y quieren implementar, tenemos ciudades como San Francisco, tenemos ciudades como Berlín, tenemos ciudades como París, que no han dado resultado en ninguna de ellas porque en el momento que nosotros topamos el precio de la quinta, están condenados a que muchas de las viviendas no salgan. Y entonces, no hay más que ver Barcelona. Yo tengo intereses muy fuertes en Barcelona, pero de mucho dinero y es lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos seis o ocho meses? Los datos están ahí. Ha subido el precio de la vivienda en alquiler. ¿Pero qué es lo que está pasando en este momento? Pues que evidentemente no hay una construcción de vivienda social. No hay iniciativas fiscales en el momento que nos puedan ayudar a los que tenemos viviendas fiscales a poner más vivienda social o tener viviendas a disposición de las clases menos favorecidas. Y evidentemente no están construyendo la vivienda. Repito, son barbaridades que están haciendo este gobierno que es que no ayudan ni en las pensiones, ni en la vivienda y mucho menos en la economía. De esto me podría extender muchísimo más. Pero repito, las dos ideas fuertes son, primero, la ley de las pensiones es una ley recaudatoria y la ley de la vivienda es la expropiación temporal del dominio que de eso podría entrar mucho el derecho a hablar de ello. Bueno, os habéis ido un poco de lo que yo os preguntaba que era si al final en el escenario electoral que era del que veníamos puede influir a su vez la pelea interna de la izquierda. Pero bueno, nos quedan cinco minutos que quiero repartirlos entre Alicia y entre Juan Soler y me parece bien las consideraciones pluscuamperfectas que ha hecho Martín Edalmau. Si quieres añadir algo en cualquier caso sobre una cuestión neutralicia y después don Juan Soler y rematamos porque nos tenemos que ir. Es que muchos, muchos melones abiertos. Ojalá tuviéramos cuatro horas de programa. Vamos a proponerlo. De la izquierda ojalá se ceden, en fin, y acaben los unos con los otros y se muerdan y se coman. Y que desde luego cuando hablabas de esa izquierda más cultivada o no se pijo progreps y yo veía romanizada y yo veía a la señora Belarra, ya a doña Yolanda, se me caía el alma a los pies porque si eso es lo mejor que tenemos y es así que... No, no, Belarra es de la vida romanizada. Es una cosa de verdad que es que eso han pasado de no se sabe de dónde, del bar de la facultad o de dónde sea, a de repente meterse en un gobierno y es lo más lamentable lo más lamentable que hemos visto. Después, pues decir que eso, que bueno, el sistema de pensiones mientras sea un timo piramidal y mientras sirva para que un gobierno completamente endeudado vea una solución para sacar dinero, no vamos a poder resolver absolutamente nada. Habrá que ir a un sistema mixto, habrá incluso que dejar el dinero en las cuentas de los propios usuarios porque por mucho... La ve usted muy liberando ya, Alicia. Pero es que yo me doy cuenta, bueno, liberal o no, yo lo que me doy... Ya, pero yo lo que me doy cuenta es que mientras esté en manos de un gobierno, por mucho que se hagan pactos y teniendo en cuenta que la izquierda, yo todavía no le he visto cumplir un pacto y todavía no le he visto una honradez de... Es decir, esto lo hemos pactado, vamos a seguir, pues por mucho que se haga, la vez siguiente va a coger o a ciar las cuentas y otra vez vamos a volver a un endudamiento tremendo que yo no sé si yo y desde luego mis hijos no, cobrarán pensión y quería yo decir el tema de la vivienda pues que efectivamente la utilización lamentable de la prohibición y de la normativa lo único que va a conseguir es que la gente pues efectivamente quite sus casas del alquiler porque no le compense y lo están haciendo... Reducen la oferta, la demanda no decrece con lo cual sube el precio Claro, sube el precio pero un momento... Hay una más perversa que Podemos quiere además penalizar a los que hagan eso Eso es, eso es lo que yo quería decir Con lo cual, 150% Eso es lo que yo quería decir que no me lo quitéis Quería yo decir que eso lleva es decir, todo ese tipo de prohibiciones totalmente contraproducentes llevan a una nueva prohibición es decir, a que uno no pueda hacer eso tenga que poner la vivienda etcétera, etcétera Señoras y señores que dejen libertad para que la gente alquile y sobre todo que la gente no tenga miedo a dejar sus casas ¿Por qué? Porque no hay una seguridad a costa de que te puedes encontrar con un ocupe que te cueste años quitártelo de allí de la casa Si hacen es decir, si se defiende la propiedad va a haber viviendas y va a haber buenos precios ¿Por qué? Porque va a haber oferta y si va a haber oferta naturalmente van a bajar los precios Ahora, yo si tuviera una vivienda que tuviera que alquilar pues me daría verdadero pánico porque se me meten ahí unos caraduras y ahí me he quedado o sea, y esa es la realidad Esta gente no son socialcomunistas Juan, esta gente son comunistas son enemigos y están atentando desde hace años contra la libertad privada y esta mañana que charlaba un rato con mi buen amigo en parte en otro medio de comunicación y en parte pues en privado y llevamos meses coincidiendo lo mismo fíjate, yo creo que más y vamos terminando pero bueno remata como te parezca más que a una bolivarización bolivarización o B valga el palabra que este sí es mío venezuelización de la economía española vamos a un peronismo vamos a una argentinización que es a lo que nos quieren llevar No sé qué es Yo voy a intentar enganchar con el principio de cuando estábamos hablando en el bloque de Yolanda Díaz A mí me parece el personaje político más sobrevalorado uno de los más sobrevalorados de la democracia Kilómetros Yo cuando la escucho hablar me parece una persona contó bueno vamos a ver que no no me despierta ningún tipo de admiración no porque podamos o no coincidir que desde luego no coincidimos en nada sino porque no veo ninguna brillantez en nada de lo que dice o sea habla y además es de las que solemniza lo obvio y lo La reforma laboral 435 Eso sí cada vez va con un modelito le ha entrado una especie de pasión por la moda que en fin me hace mucha gracia también de esta izquierda la historia de la izquierda y la historia de las peleas dentro de la izquierda desde todo el siglo XX han estado bofetadas socialistas con comunistas comunistas con trotskistas trotskistas con no sé qué y por lo tanto no nos tienen que no nos tiene que abrumar yo creo que eso es una de las cosas que va a permitir también que el partido popular gane las próximas ayer bueno pues me tengo que ir me he pasado como siempre dos o tres minutos perdonad me pone en pena la vida y con razón don Juan Soler muchísimas gracias Alicia Rubio ha hablado más Alicia en el último siempre no no te creas me has cortado a mí Alicia deja el mal no no cógete el mintado voy a victimizarme yo también yo he sido árbitro de baloncesto en una vida anterior sé lo que digo que Dalmao la conoce en parte me tengo que ir gracias por habernos acompañado mañana martes 14 cuídense y hasta mañana y no he dicho lo de las gracias